¡Suscríbete al canal! Que te pueda captar estos sonidos de los que son difíciles para el oído humano captarlos en un micrófono que no es tan chingón ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un micrófono de lo que sería de 200 pesos no va a captar esto O incluso lo que son las yemas de los dedos Oye, amigos, por lo regular he visto videos de ASMR Que, como les digo, es para captar lo que sería el sonido de lo que está sucediendo en el alrededor Pero unos sonidos que son muy lejanos Incluso puede que alguien baje y me interrumpa el puto video Pero no, no, pero, pero es lo que menos importa Incluso ustedes pueden escuchar algún pajarito por ahí O algo por el estilo Pero miren lo que hace el micrófono Blue Yeti Por eso es que le estamos haciendo el ASMR Aquí tengo mi cartera de Randy Orton XD Pueden escuchar el sonido del dinero o del cierre El típico fail Ese es el dinero incluso cuando pego a la cartera Incluso cuando yo rompo una hoja Aquí está mi hoja Ustedes van a escuchar como, como es que es el sonido cuando rompes una hoja Ahí son algunos sonidos E incluso el como cuando tomo agua Aquí está mi vaso de agua Esos son algunos sonidos de ASMR Por lo regular He visto muchos videos que Que nada más pasan así como que Como que hablando y por amamada en 30 minutos Pero yo les voy a enseñar Van a escuchar como se escucha el clickido O el click de mi mouse Razer Demon Pack Correcto Escuchen Ahí como pueden escuchar Imagínense cuando estén jugando Minecraft O les voy a hacer otra también Van a escuchar como es que suena mi teclado mecánico de Eagle Que ustedes ya lo conocen si no lo han visto Ya yo no un boxe en lo que sería en mi canal Ahora escuchen como se escucha el teclado mecánico Este Eagle como se escucha Van a poder apreciar el como suena realmente Lo que sería el teclado mecánico Esos son unos sonidos amigos de como suenaífico en esta Plus The Biges Con lo que sería el teclado mecánico Con el mouse racer Diamondback El como se escucha cuando tu alfombes con una hoja Perdón si se escucha de fondo un sonido Pero es porque mi Pecera está conectada Y se escucha este sonido porque tengo la ganancia Casi al máximo en el micrófono Projeti para que pueda Captar estos sonidos O este incluso Bueno eso se me salió medio duro Porque no estoy acostumbrado Miren por ejemplo aquí tengo una tarjeta Que es de mi trabajo Pueden escuchar aquí está roto Como van a escuchar como suena cuando En lo roto miren incluso hasta este sonido O aquí Cuando lo estoy haciendo así Como pueden escuchar Incluso hasta se nota el ruido que pueden hacer Arriba de lo que sería de las recámaras O miren incluso el sonido De lo que sería de Esto Van a escuchar la textura No sé si tengo que apreciar Que yo creo que sí Pero miren Van a escuchar cuando le pego A mi celular Hay diferentes sonidos En el que puede captar el Blue Yeti De una cierta Alguna forma Como de la que sea Yo no les voy a grabar un pinche video De 30 minutos Hablando de pura mamada Como los otros videos que yo he visto Nada más eso es como una prueba Para que ustedes puedan captar Como el Blue Yeti funciona a la perfección Funciona realmente magnífico Se los recomiendo que lo puedan comprar En caso de que tú tengas el dinero Cúmpralo de verdad Que no te vas a arrepentir Ni de una puta madre Te lo aseguro Bueno amigos Si tú quieres que haga Un segundo video Un segundo video Del ASMR Con algunos sonidos O con alguna ropa O con algo que se les ocurra Yo con mucho gusto Lo voy a hacer Correcto amigos Entonces Fue Kidis Gaming Y nos vemos Hasta un próximo Video